problemas ya con más privacidad y tenemos también la comodidad de nuestras comunidades que nos vienen, alcaldes auxiliares y otras entidades. Vamos a escuchar lo que se llama alcalde. Sí, bueno, nuevamente bienvenidos. En realidad el papel del tema alcalde es bastante amplio y yo solo voy a explicarles algunos puntitos nomás de mis actividades. Como ustedes se dieron cuenta al ingreso, en recepción, pues hemos tratado nosotros de ir modernizando. Hace 13 meses nosotros recibimos de la administración, tomamos posesión el 15 de enero, tenemos los 13 meses ya desde aquí de la administración, entonces quisimos darle ya algunas mejoras, algunas innovaciones, tal como decía el concejano. Es una manera de acoger bien a los vecinos, entonces anteriormente yo recuerdo que allá pues solo era aquel salón un poco frío, tal vez, entonces no se sentía aquel acercamiento, aquel crecimiento hacia nuestros vecinos, entonces tomamos la decisión de innovar. Luego también acá en el despacho, pues ya vamos con un 40, 50 por ciento de lo que pretendemos acá, hay otros proyectos más para que nuestros vecinos en realidad se sientan importantes a llegar acá con nosotros. Entonces acá, como decía el concejano, pues yo atiendo a los cojones, son los consejos comunitarios de desarrollo, atiendo a los alcaldes auxiliares, que son alrededor de 44, y atiendo los días, específicamente los días martes y los días viernes, que son los días de mercado, donde ellos tienen más facilidad de transporte para llegar hasta acá. Entonces yo les dedico todo el día, a veces atiendo hasta 25 casos durante un día, que les cuento, es un poquito pesado, pero es parte de nuestro compromiso, de la responsabilidad que hemos asumido. Luego también atendemos, por ejemplo, temas de educación, de salud, de infraestructura, que no necesariamente sean los cocodes, consejos comunitarios de desarrollo o alcaldes auxiliares, bien los directores de los establecimientos educativos, y acá los atendemos. Es una manera de cómo, como decía, pues atendernos bien. Hemos tratado de descentralizar los servicios. El consejero decía, pues si ustedes entran al portal de la MUNI o al Facebook, encontrarán, este, la MUNI me llega. Nosotros hemos tomado esta iniciativa, para ser un poco más dinámico, para que nuestra gente no venga hasta acá, tratando de ahorrarles tiempo y también inversión de dinero, ¿verdad? Recursos. Entonces hemos llegado nosotros a las comunidades, donde gracias a Dios ha habido muy, muy buena aceptación, y como consecuencia de esto, es que hay menos afluencia. Esa es la diferencia que nosotros hemos marcado en esos días. El estar allá, nos da como resultado que resolvemos los asuntos, y significa que acá va a ser un poquito más lidiado el trabajo. Entonces, son algunas dinámicas de trabajo que hemos impulsado, y lo vamos a ir fortaleciendo. Entonces, acá es donde atiendo personalmente, y es donde celebramos matrimonio los días sábados. Ah, bueno. Relacionado a lo que es la vara, yo creo que también en los otros municipios, ¿verdad? Este, tiene la vara, que esta es la insignia de poder, ¿no? Y acá, esta vara tiene alrededor de 65 años. Entonces, pues, de verdad, que merece el respeto indicado. Entonces, pues, esto es lo que nos da la autoridad prácticamente. Nada más, y son algunas cositas. Bueno, gracias.